Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos al Espacio de Ángel Metropolitano. Hoy me gustaría volver al tema de la guerra civil en Estados Unidos. Hace exactamente 160 años, es decir, 12 de abril del año 1861, estalló la guerra civil en los Estados Unidos, el conflicto más sangriento en la historia del continente que se cobró más vidas americanas que la Segunda Guerra Mundial. El Estado estadounidense está celebrando este aniversario en un estado de polarización absoluta. Los contrincantes, por un lado, los deplorables, como les llamó Hillary Clinton en el año 2016, es decir, pro-trampistas, pro-armas, pro-Dios, pro-patria. Y por el otro, la clase parasitalia, pro-financistas, pro-liberales, pro-parásitos, pro-clase creativa, por no llamarles algo mucho más peorativo. De todos modos, iguales de fuerzas, 75 millones contra 75 millones republicanos y demócratas odian profundamente unos a los otros. ¿Significa esto que la guerra civil es inevitable? Bueno, los requisitos previos parecen obvios. El país se vuelve a dividir, la principal falla es la misma, los derechos de los Estados y las reglas del juego del gobierno federal. Ahora, la élite gobernante pretende introducir una dictadura unipartidista y, como recordando el derecho a la revuelta estipulada en la Constitución, quiere limitar la posición de armas de los ciudadanos. En respuesta, la oposición de los deplorables se está armando. Las ventas de fusiles están batiendo récords. Hay muchas coincidencias, de hecho, con la época de Lincoln, pero todas son accidentales. El prerequisito clave para la guerra de hace 160 años no existe en los Estados Unidos de hoy. En aquellos tiempos, la bandera de Barras de las Estrellas unía esencialmente a dos pueblos diferentes e incluso a dos países diferentes y geográficamente aislados entre sí. La compra de Luciano, la anexación de los territorios de México, la anexión de las repúblicas populares de esa época, formaron el sur agrario-esclavista. El norte era diferente con emigrantes de todo el mundo y constante cambio y también el mundo muy industrial. La diferencia en el modelo económico determinó la disonancia en la vida cotidiana, el estilo de vida, la mentalidad y como resultado en la política. Un intento de mantener un equilibrio de intereses en Capitol Hill, es decir, la sede del gobierno de Estados Unidos, mantuvo en pie durante un tiempo dos modelos tan diferentes desde un punto de vista económico, social e incluso cultural en un estado, pero finalmente, como era de esperar, fracasó. Hoy en Estados Unidos la brecha no es geográfica sino social. Cada estado importante está ahora dividido por igual en megalópolis, liberales, demócratas y también interior del estado, que es principalmente conservador y republicano. Bueno, lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora no se parece al periodo anterior a la Guerra Civil, sino al periodo posterior a la guerra, cuando los yanquis castigaron y reeducaron a los rebeldes del sur, limitando sus derechos políticos, la cultura de la abolición, la reforma electoral, en la misma reconstrucción del sur. Las consecuencias, bueno, hay que pensarlo, serían similares. Los estadounidenses creen que están haciendo historia mundial, pero en realidad viven, según sus leyes, las leyes de la historia mundial. Un intento exitoso de una fuerza política apoyada solo por la mitad de la sociedad de imponer sus propias reglas en todo el país, romper la voluntad de los encontros, de los rebeldes, de los deplorables, conduce a la corrupción, la degradación del gobierno y obviamente a la usurpación del poder. Esto es exactamente lo que sucedió en Estados Unidos tras la victoria del norte sobre el sur en 1865. Se mantuvo formalmente la institución de las elecciones, pero para el resultado correcto, digamos, Washington podría enviar tropas a los estados del sur en cualquier momento. La gran parte del planeta, por supuesto, no siente pena por el enemigo existencial que ha causado tanto dolor y muerte a tantos pueblos, sobre todo porque después de la guerra civil dos partidos tuvieron la suerte de devolver una vez más el equilibrio al sistema según las reglas de la democracia. Quizás les funcione otra vez, pero esto no significa que los sótonos abarrotados de fusiles de alto calibre permanecerán en silencio. La división que Estados Unidos está experimentando hoy no conducirá a una guerra civil, no. Llevará a una revolución. Soy Daniel Stoulin, gracias y hasta la semana próxima.